Bueno y cambiamos de tema, resurge conflicto entre el gobierno y sectores ambientalistas por pronunciamientos del ministro de medio ambiente que dan avisos de que hay una línea oficial que favorecería la explotación minera de Loma Miranda. Como nos cuenta Nicole Sánchez, la Comisión Especial del Senado hará un descenso en la conflictiva zona ubicada en La Vega y Bonao con la advertencia de que hay muchos intereses e informes distorsionados sobre este tema. El ministro de medio ambiente sorprendió hoy al mostrarse a favor de la explotación racional de los recursos en Loma Miranda. Esto es una institución respetuosa de las instituciones del Estado Dominicano y nosotros pues no tenemos otra alternativa que acogernos a los mandatos de esa medida cautelar. Con Loma Miranda hay que hacer lo que le convenga a la República Dominicana, hacer uso racional, racional, sin tocar absolutamente nada que le dañe. Sin embargo es una posición contradictoria la que sostuvo tras el informe oficial del PNUD en el que se rechazó la explotación. Escuchemos su contradicción para que sea usted el jurado. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos a la Nación. Negar el permiso para el aprovechamiento de los minerales de Loma de Miranda, hasta tanto las condiciones socioeconómicas y ambientales y las tecnologías de explotación minera garanticen una explotación sostenible de recursos minerales que no comprometan la integridad de los recursos naturales de la zona y los servicios ambientales que hacen posible la producción y dan soporte a una calidad de vida en las comunidades sanedarias. De inmediato la ambientalista Leuterio Martínez no está sorprendido con la opinión a favor de Bautista Rojas Gómez. Eso se veía esperar, desde que el Ministro de Medio Ambiente dijo que le iban a dar una oportunidad a la gente de extracta níquel para que hicieran un nuevo estudio de Loma Miranda, porque el que presentaron originalmente no servía para nada, no podía justificarse una explotación. En este sentido el también ambientalista Luis Carvajal acusó a Rojas Gómez de representar el capital invertido en vez del interés nacional. El Ministro de Medio Ambiente está actuando ahora mismo a contrapelo de su posición. Por eso nosotros ratificamos que él está equivocado, que no es posible explotar sosteniblemente, de manera sostenible un ámbito del nivel de fragilidad de Loma Miranda. Ante esta discordante situación la Comisión del Senado encargada de Loma Miranda enviará a un equipo a verificar la situación actual. Y necesitamos que cuando la Comisión concluya con su informe, sea válido, sea creíble y sea viable. La explotación de Loma Miranda es un proyecto con impactos impredecibles en el ámbito económico, social y medioambiental, debido a la biodiversidad de la zona y los servicios ambientales que ofrece. Nicole Sánchez, NCDN. NCDN.